Yeah, lo sexo, yeah, yeah, lo sexo, hola, soy Pico, la voz de Friday Night Funkin' Semana 3 Y el día de hoy vamos a agarrar y vamos a revelar información importante de un partido político de mi país Con esta información espero que el pueblo razone y que podamos mejorar latinoamer... ¡Suscríbete al canal!